Después de casi dos meses que se fue a vivir sola He tomado la determinación De ir a conocer El departamento de Mica No tenía No tenía eso que hay que tener, viste Pero bueno Ya estoy cortando el El cordón umbilicano Bueno Aquí está filmando Vamos Ay que hermosu Y yo que hago acá Que ya te quedas definitivamente Ya no Ya está este tema Este tema ya está más Bueno tranquilo Ay Dios mío Vamos acá, subo acá Bueno Entró Si entro acá ya admito Ya admito que te fuiste a casa Es un tarado el tipo Uy que cosita más linda Miren Bueno Ay todo nueve Increíble Increíble que esté acá este hombre Por favor Al fin Voy a llorar Voy a llorar Yo no Uy aguanta Poco la pavada Uy mirá lo que tengo que leer justo yo Lo que tengo que leer este libro Mira que lindo El elefantito que da La abundancia Los libros ¿Qué? ¿Qué es esto? Micaela ¿Dónde estoy yo? ¿Qué es esto? ¿Con qué es lo que vas a contar? ¿Eh? ¿Y el vinito que nunca falte? Está vacío ¿Vacío? ¿Quién tomó todo eso? ¿Quién estuvo acá? Una amiga ¿Una amiga? Sí Mica Pardo Mica Qué lindo que vino Mica